Señorita Suisi, yo estaré en tu partida, lo sabes, ¿verdad? Lo sé, bro, y ¿sabes qué? Te voy a matar No vas a descubrir por ningún lado que ese soy yo Así que muy buena suerte y espero ganar otra partida ¡Empieza la partida! Señores de la mafia rusa, suscríbanos al canal, utilizar el código ARTA, pegarle un pedazo de like ¡Y vamos a por ella! ¡Vamos, chavales! Todo el mundo con skin que no son humanas Aquí tenemos a un amigo muy majo Creo que lo de ganar va a estar bastante complicado ¡Empieza y nada la partida! ¡Que empieza esto! Caemos en Campo Caligne, batez de outfit No, se pueden matar Hay mucha, pero que mucha gente para un outfit, ¿eh? En un outfit pues suelen ser unas 10, unas 7, unas 8 personas Pero es que 26 es una maldita locura ¡Fijaros todo el mundo que viene a Campo Caligne! ¡Es una locura! Yo sinceramente tengo un 1% de ganar esta partida Pero como ganes seré el mejor de todos Vale, ya estamos aquí Si tenéis alguna arma para mí, me la dais, porfa Yo voy a coger aunque sea un arco para defenderme o algo Todo el mundo al centro, todo el mundo al centro, chavales Vale, ¿dónde está la gente? ¡Madre mía, qué locura, chavales! ¡Qué locura! ¡Literalmente hay un montonato de gente! Vale, entonces, ¿quién es la señorita Suisi? Es que eso es lo que no entiendo ¿Cuál de todas es? Yo soy la de Navidad Amigo, amigo, ahí, ponense aquí, ponense aquí pegados Vale, yo me voy poniendo aquí y ya está, tío Yo me pongo aquí y ya está Yo súper educado, yo súper educado Vale, la señorita Suisi es esa ¿Es esa? ¿Cuál es de todas? Es esa Vale, la señorita Suisi, vale, va con su skin, ¿no? Eh, Pity, tú vas con tu skin, ¿verdad? Sí, yo llevo mi skin Eh, vale, vale, sé quién eres, sé quién eres ¿Tú a mí me ves ahora mismo? Eh, la verdad es que no sé, porque no sé cuál es tu skin harta Yo lo que te digo es que estoy en un extremo, o a la derecha o a la izquierda Madre mía, pues harta, pues no será la King Galaxy de chica ¿Qué? Bueno, literalmente, ¿cómo se ha visto esta skin harta? Le acabo de engañar por la cara y ahora mismo me voy a colar aquí, a la cola Me acabo de colar, gente, me acabo de colar por la cara Sinceramente, ¿cuánta gente somos aquí? Dios, qué loco No, 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 no La gente está tirando esas cosas para averiguar quién soy porque saben que estoy en la partida Vamos a empezar por la izquierda Ha empezado por aquel extremo, chicos Vale, empezamos por la King, que la skin, la verdad es que es muy mal Me encanta este outfit, chavales A ver, es que todo combina perfectamente, chavales Vale, la gente se está empezando a colar, ¿eh? Vale, entonces, lo que voy a hacer es hacer lo siguiente, ¿eh? Yo me cuelo por aquí, perfecto Y aquí no ha pasado nada Esta me va a reventar, fijaros qué maldita pasada de skin, Dios mío Es que, tío, tengo miedo, no sé si voy a ganar, si voy a perder ¿Qué es? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Después vamos por aquí No sé si darte por válido Oh, me ha hecho un corazón, me ha hecho un corazón, chavales Yo lo único que te digo, Pity, es que estás súper, pero que súper cerca de mí Madre mía, madre mía, madre mía, harta, madre mía, madre mía Yo te digo que yo te estoy viendo ahora mismo Estás súper, súper cerca de mí ¿Harta? ¿Harta eres este? Yo no te puedo decir nada, yo me silencio, adiós Vale, chicos, hay que trolearla, hay que trolearla y ya está Hay que seguir troleándole Que la galleta me encanta bastante Pero, como es un conjunto No te lo voy a dar por válido Porque es muy fácil combinar las cosas con un conjunto Así que, lo siento, bro, me encanta tu Godfit Yo no digo nada, pero como que está viniendo la tormenta, eh Yo me callo, pero viene, eh Pero, como es un conjunto, te tengo que matar Lo siento, bro Acabo de matar No me lo creo, no me lo creo, chicos Pero si este skin era mucho mejor que la mía Después tenemos aquí una astronauta bastante, bastante chula Es que no sé lo que va a hacer conmigo Si se hubiera puesto una mochila de color blanco, hubiera estado mejor El pico está bastante chulo Yo creo que es otro conjunto, pero si nos ponemos tanto Ella sigue analizando poco a poco todas las skins Ella es muy, pero que muy selectiva O sea, Pity, si ve algo que no le gusta, reviento totalmente la skin Así que, esperemos, por favor, que a mí no me reviente ¡A la tormenta, chavales! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos a zona, vamos a zona, chavales! ¡Corre, corre! ¡Nos vamos para la zona! ¡Nos vamos para la zona! ¡Ehhh! ¡Espera! ¿La serieta suisi se ha ido en coche? ¡Hola! Y nos ha dejado abandonados aquí ¡Hola, pedazo rata, ¿no? Hay que diseñar una estrategia que funcione totalmente Y creo que la estrategia va a ser la siguiente Vamos a ponernos los primeros delante suya Porque yo creo que si la señorita suisi está pensando que yo estoy dentro de la partida Jamás en la vida va a pensar que yo me voy a poner enfrente suya para que me analice O sea, es totalmente lógico Una persona que no quiere que le maten No se pondría la primera ¡Pues yo me voy a poner el primero! Vale, vale, pues está ahí Vale, pues yo dejo el camión por aquí ¡Hostias, hostias! Que voy a atropellar a la gente ¡Ay, ay, ay, ay! Que casi atropella a la gente, chicos Señorita suisi, cuidado Porque yo sé ¡Hola! Vale, eh... Señorita suisi Yo me callo Yo no te digo absolutamente nada Pero nos vemos ahí Vale Acabamos de pasar un momento de buena tensión, ¿eh? ¡Meluda leche! Me ha metido el coche, tío Yo te digo, señorita suisi Que tú todavía a mí no me has analizado Vale, vale Pero tampoco te motiven Porque han analizado solo dos Sí, sí, habrás analizado dos Pero ya te digo yo Que mi skin es muchísimo mejor De las que has eliminado Tiene que ser mucho mejor, ¿eh, Arta? Es una skin bastante, bastante guapa Por así decirlo Mira, Arta Como sea la chica Galaxy ¡Buah! Locura, ¿eh? Yo no te digo nada Yo me callo Señorita suisi Mucha suerte Y espero ganar esta partida Vale, pero grande La señorita suisi Como que cada vez que hablas conmigo Está súper rayada, ¿no? Y eso no me da Nada de buena señal, chicos Vale, ¿dónde está la gente? Que la he perdido A todo el mundo Hay que intentar ganar esta partida Sea como sea, chicos Vale, ponedos aquí Lo voy a poner primero A ver si me ha analizado A mí, por favor, señorita suisi Empieza por la derecha Como antes Esto es la estrategia, chicos Esto es el cerebro Esto es el cerebro, chicos Esto es el cerebro Let's go, perfecto Esta vez Vamos a analizar por este lado No entiendo nada De lo que está haciendo, tío ¿Qué está haciendo? Esto es el cerebro Este chaval Ha combinado bastante Bastante bien ¿Quién es Teusi? De qué locura, ¿no? Vale, necesitamos colarnos Para que ella me analice De los primeros, tío Empezamos por este Soy el primero en calificarse, chicos Soy el primero en calificación Chavales ¿Estáis viendo esta pedazo de skin? Me están analizando, chavales Me están analizando No sé lo que va a pasar aquí Pero esperemos que todo esté bien Ahora me puedo analizar mejor Todo sí Pero corre, corre, corre A zona, 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 chavales Zona, zona ¿Qué pasa? Ah, que viene la tormenta, tío Que viene la tormenta Esto es el cerebro Estamos aquí con el Tito Rubijes Que se acaba de colar en la casa Todavía no entiendo nada Pero las señoritas suisi No me están analizando Y tengo un pedazo de outfit increíble Yo creo que está bien Y todas las chicas Otakus de este servidor Están quemando todo el putísimo guapo Señorita suisi Tenemos invitado especial ¿Quién? ¿Quién eres el invitado especial? Tenemos a Rubijes en pantalla Yo también te estoy viendo Pero yo no te voy a decir quién soy Porque tiene este momento 17 candidatos Yo me callo Y procede a analizar Porque yo soy el putísimo mejor Esta skin Me está analizando ahora mismo Estoy flipando, chavales Esta skin Es una ida de olla Los colores Están súper bien combinados El pico me encanta Yo me quedo quieto A ver lo que pasa Y las alas parecen una mariposa Esta skin Puede ser Una de las ganadoras Siempre se enrolla Hablando de las skins Sin que si de chicas extraterrestres Hacer la típica opinada De si bueno muy guapa Las alas Combian con el pie Derecho Derecho, izquierdo Que pico Literalmente Mi skin es una mierda Yo confieso Que hay 10.000 skins mejores Aquí que mí Tú estás aprobada Adiós Si no ganas Muchas gracias Si no ganas Te mataría Yo siempre gano Rubi Hex Gracias por tu aportación Nos vemos Lo que tenemos que hacer Es ahora mismo No llamar mucho la atención Porque si llamamos la atención Ella va a saber que soy yo Porque ya la mitad del servidor Sabe que soy yo Podría meterle una caza A alguien ahora mismo En la cabeza Pero es que creo que Las demás chicas extraterrestres Me matarían Esto es el cerebro Señorita Suisi Te veo Que estás matando Muy poca gente Es que bro Es que los outfits son La leche Yo no te digo Si me has matado o no Porque yo voy ahora mismo Con el anónimo Pero si no Empieza a matar ya Porque es que vamos a acabar La partida siendo 40 Vale, vale Vale, te hago paso Hay que alegrar el cuerpito un poco Porque la señorita Suisi Empieza Analizando skill Analizando skill Pero es que no matas hija Vamos Un poco de alegría en el cuerpo Mata a la gente He corrido yo más aquí Que en toda mi vida de Fortnite Que si Rubi Hex ha venido Que si Eh 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 Calma amigos ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo que ganar 100% Yo tengo que ganar 100% Chicos Señorita Suisi Adivina Yo estoy vivo Estoy muerto Están muertos oscuro Porque sabes me estoy muy mal Yo no te digo nada Ni si estoy vivo ni estoy muerto Una vez me mates O Incluso pueda ganar la partida Yo te diré quien soy Vale, 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 vale Ostras Que empiezas a matar a todo el mundo chavales Ostras, ostras, ostras Lo siento amigo No me lo creo Acabo de matar a otra chicos Estoy super cagao Estoy super cagao chicos Eh Esta No me lo creo No me lo creo No me lo creo Yo me meto Vale después la verde Porque no me gustó el verde ¿Qué va yo y esta? ¿Qué va yo y esta? Están los finalistas Creo que gana esta No me digas Arta que eras tú El que ha ganado Vamos Acabo de tener Una suerte increíble El otro pavo Vamos a morir Vamos a morir Yo por tormenta Si me acabo de caer el croma Arta literalmente Iba a ganar la otra persona Bro Iba a ganar la otra persona Soy la mejor chica del mundo Soy la mejor chica del mundo